Música Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Batman Ark Riggins Y bueno, la última vez estuvimos allá buscando cosas del pingüino pensando que había un boss fight y no Pero por lo menos le puede servir a alguien, no sé, está haciendo las cosas con el pingüino ¿Se acuerdan la última vez que se ha quedado esta torre? La única que nos falta Bueno, lo que me falta ahora es esta cuestión pegajosa Oh, sí, y ahora simplemente ocupo los de...estro? No, la va a tirar Y jalo, 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 rema, rema, rema que todo va a salir porque pesecito 2 Aléjate de la torre, Batman. Tengo trabajo que hacer y estás interfiriendo Ya cagaste, ya cagaste Listo, por fin, madre mía, madre mía Joder, joder, oh ¿Y esto? Aquí Uff Ah, y aquí como no tenemos la granada Córtala ¡Córtala! Oh, qué tal ¿Cómo están? Tomen, 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 tomen Mish, no sabía que habían ustedes Estoy bloqueando, qué mierda Qué lindo, qué lindo Dejen de ocupar putas armas cobardes de mierda Calen como hombres Ya va a ser ¡Uff! ¿Qué tal, you bitches? Oh, ya Me quitaste el combo, me quitaste el puto combo ¿Y? ¡Uh! Qué vago, ¿no? ¿Y? ¿Y? Hola Hola, tomen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, eres caenaz, lo admito! Pero sigue sin ser un rival para mi vastísimo intelecto ¿Cómo lo descubrirás? Ya, ok Ah, la batigarra, sí ¡Me pergaba! ¡Oh, chucho! ¡Le pego el micrófono! Eh Vamos ¡Yep! Por fin, la última torre ¡Y lo lamentarás! ¡Lo lamentarás mucho! ¡Rica gana, enigma! ¿What? ¿Se electrocutó? ¿Se electrocutó? ¿Se electrocutó? ¿Se electrocutó solo? ¡Déjame, mierda! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Carajo, carajo, carajo, carajo! ¿Por qué no nos podemos mojar a la electricidad? Si es muy bueno, se acaba Y el otro Kudan ¿Y esto? ¡Te acercas muy rápido al punto sin retorno! ¡Te recomiendo que me acercas! ¡Ah, enigma! No, a fe nadie le dije misma ¿No? ¿Con más huertas? ¡Tenía que hacerle acertijo, bro! ¡Me anima! ¡Pero! Lo único que acepto ¡Okey! ¡Por fin! ¡El último! ¡Joder! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Y lo lamentarás! Debes sentirte muy bien en ese disfraz, Batman Bueno, acabaste con las torres Y también frustraste mi plan Excepto esperar Ya tengo los datos que necesitaba Y en cuanto termine de cargarlos Toda esa narcótica dispondrá de eso Aún tengo tiempo de terminar con esto Información, Batman O huesos rotos que eventualmente sanarán Pero... Fotos incriminatorias Videos E-mails El daño que puedo causar con esa clase de munición No se repara Cuando comparta con todos lo que tengo La ciudad va a colapsar Y no hay nada que puedas hacer para detenerme Como si me importaran ¿Y cómo se lo puedo aquí? Nadie Es una lástima que no haya... Bossfight con Enigma Ya ha sido muy entretenido este juego Pero no lo hay Ok Vamos ¿Quién queda? ¿Quién queda? Uh, quedan... Tres... Ocultos Mir... Ok, vamos a ir con Máscara Negra Esta vez Uh, no hay nada enigma Así que... ¿Dónde estás? ¿Hay una cuestión de Máscara Negra aquí? ¿En este sector? No ¿Aquí? No Eh... ¿Aquí? Aquí sí Wow Sí, podemos ver qué ha pasado con... Y los zombies Y todos cuentas Igual eso es lo que me llama la atención de Poké No, no... Es que... No sé si criticarlo Pero que lamentablemente Al final en todos los arcans han puesto a... Al... Joker, algozón como el villano siempre en todo, siempre en todos los juegos Pero me llama la atención que pasar a ser como si supone Máscara Negra el villano principal A ser el villano secundario Mira, nadie sabe nada con seguridad Cáete Cago en la puta Vamos Ok, buscar Máscara Negra Ya, alguien más Alguien más Los invito a todos a la lucha Que esto es lucha Toma Toma, toma, toma Ya lo hice Toma Toma Ya, quien, sal de aquí, ve a su de caca Cuártala, cuártala Necesitamos a todas las unidades en el terreno No habrá 10 pies hasta nuevo hábito No, no estoy interesado Los datos de la extorsión de Enigma, ¿dónde están? Si te lo digo, me dejarás ir Habla Bien Están cerca Te diré dónde Son medio golpetas Ok, vamos a videotear esta cosa Y es la... Y es la... ¿La qué? La sociedad Mesh Mesh, qué bonito, ¿no? Qué bonito Me acuerdo a estos botes Sexy, oh, Copergia Está muy sexy, Copergia Quedan 4 Subí de nivel Ah, subí todo lo cuerpo a cuerpo ¿Qué mierda subo aquí? Mejores auxiliares Concentración, combate fluido, aumenta Alcanza el rango 3 protector de ciudad gótica Oh, qué bueno Pero ya lo tengo Ya lo tengo ¿Cómo se desbloquean a esta hueá? Se desbloquean para esas cuestiones ¿Qué tal se mejora? Sí, parece Gracias Ok, va El alijo está... Ah, ya El alijo de droga de máscara negra Ah, bueno Sí Yo creo que un poco el estudio Peca... Pecó de fanboy Del joker Parece ser ¿Y por qué se lo perdono a este? Porque en este... Ya, bueno Sí, máscara negra Al final no llega a ser el... El jefe... Primordial Ah, no a tu nariz Mira, pude darle un combo ¿Dónde están? ¿Es aquí o no? Parece que es aquí Voy a bajar tarde o temprano Voy a acá Sí, ahí No No, creo que no No, nada aquí A ver Ah, no había sonde Ya, ya ¿Ves acá? Vale Ahí está Hola Ya ¿Really? Claro, como digo Es que aquí Vayne tiene el mismo grado de importancia que el joker Un cambio en el otro Como que siempre el joker O sea, es bacán el personaje y todo el cuento y ya Ah, pero... Dale espacio a los demás Ah, qué buen combo, qué buen combo ¿Dónde está? ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está? ¿Me perdí de algo? Ahí está Entonces como que... Mmm... Bien Como que eso como que no me gusta mucho Pero eso sí como que todo va a sacar, no solo... Solo los otros Y si me faltan tres Y yo veo dos Ah, ya está Sí Entonces... Este está acá Hasta el lado Vamos a marcarlo Y... Viaje rápido ¡Ah, bien! Hacíamos mucho más rápido No puedo creer que... No, no importa Es que el otro capítulo pensé que íbamos a buscar todas las guas del pingüino Y íbamos a pelear con el pingüino Pero... No Fue encontrar las guas Pero igual Conocieron a Bárbara con... Y... Yo te amo Chao 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Supongo que hay que ir al leito ¿No? Yo creo que sí Que por aquí tiene que estar Ay, no me jodan ¿Qué me veo? ¿Qué? ¡Ay! Pero si estaba adentro ¿Qué es lo que ha hecho que hay arriba? No, no me interesa No habrá diez pies hasta nuevo No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa No veo a nadie Uy, a ver Me estresa, me estresa, me estresa No, estoy mirando para otro lado Es para acá la hueá Sí, qué mierda estoy haciendo aquí No, estoy mirando para otro lado A ver Sube Batman No Puta madre Se supone que es acá Métete ¿Qué estáis haciendo? Ay, joder Pero mierda No quiero ir para allá, por Dios ¿Qué está haciendo aquí? A ver Chao Ojo ¿Qué estoy haciendo? Ya No se me pongan difíciles, por favor Ah, está solo Ok Ah, no debe ser porque antes lo Antes Estaban dos tipos acá Y por eso Sí Volviendo Volviendo casi Ok Quedan dos Y vamos con la máscara negra Estamos haciendo esta hueá rápida, sí No, como lo del pingüino Fue todo lento O sea, no que lento, pero es medio tedioso La verdad Pero aquí sí hay cosas con máscara negra Así que no se preocupen Vamos Ok Arriba Bien Justo La capa se ha deteriorado Esa cuestión yo no sé si está en Arkham Knight Pero lo anterior es Batman No Usa el otro de Arkham No hay alguien Oh, juré que hay alguien Hola Hola Ya Vamos Ya ¿Y qué va a hacer esto? Oh, una compuerta ¿Qué? ¿Dónde está yo? ¿Qué mierda? Ok, nos queda el último Listo Estamos listos para ir a otro de Máscara Negra Y saber qué pasó con ese tipo Pobre diablo, pobre diablo Pobre, porque lamentablemente Se abusó de él En el trayecto de los muertos mostraba la Máscara Negra Así como, ¡zumón temible! Y al final queda como hueón Pero esta Máscara Negra Y el diseño y todo el cuento También es más bacán No, sí, no Este es el juego superior En diseño, en todo Porque creo que sale también en Arkham En Arkham City Y es horrible O sea, no es horrible Pero es que no, no, no No me gusta No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le diga? No me gusta Sí, sí ¿Qué estáis haciendo? Hola, güey Pero Uy, ¿qué mierda? Hace la güey Donde le digo que no Listo Está en la iglesia Ah, no lo puedo ocupar porque me encontraron Me voy a ir con chau Chau Listo Quédense con la cara Listo Estamos listos Estamos listos Gente, estamos listos Vamos a ver las canas negras Vamos a ver qué vamos Le vamos a dar unas suculentas Bueno, ofreció Copperhead Más plata para que me matara Y todo el cuento No me quiso decir donde estaba Joker Guasón Así que Se merece unos buenos Golpecitos Unos putos buenos golpes Un buenos golpes En la cara Hola ¿Dónde estás? Ahí está la iglesia ¿Qué haces en la iglesia? Máscara negra Máscara negra No se asesinos No se asesinos Pero ahora se la explota de edificios No un edificio Y estaba en obras No vuelo a la gente No vuelo a la gente Antes haya sido un traude Listo Hello Máscara negra Oye que el jefe está en camino Es una bestia Con todo el desastre de esta noche Lo primero que hace Listo Te puedes subir ahí No te voy Yo No sé No sé Había que ser tan sigiloso En esta parte O sea ¿Qué se podía hacer? Están llenos de armas Algo que pueda Me encanta eso Con un altavoz, con el símbolo del murciélago Mierda, es un juguete del murciélago A ver... ¿No hay nada más? Que puedo ocupar para... Creo que puedo hacer esto Si Ups, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Esto es demasiado! ¡Que alguien me ayude! Toma Listo ¿Estoy el último alijo de droga? ¿El de ahí? ¿Qué hagan? Más que la negra tenía para hacer... Ser bacán así Pero nos... Dejaron a medias Más y... Más y... No, ¿qué? 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 ¿Cartas? ¿Caras? ¿Fa? ¿Caras? 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 ¿Caras fuertes? ¿Carasfodo? ¿Caras? ¿Cara? ¿Padres muertos? ¿Padres muertos? Una agradable esa palabra para Bruce Listo Esperaba que aparecieras Me ahorras el trabajo de perseguirte No sabes cuándo rendirte, Siones Eso que tenemos en común De alguna manera acabaré contigo Puede ser por las buenas Sí o es por las malas Pero tú ya sabes que elijo Entonces tenemos eso en común Ok Lo siento, Siones Eso no significa nada para mí Me vine a Buscar respuestas sinceramente O sea, no No, si no te vayas a ser el loco Le ofreciste a Copperhead Más nada para que me matara Así que Jojojojojo Está medio combo we Sí, igual Así no te preocupé De nuevo Ocúpate de tus asuntos Murciélago Cagaste Todo lo que está pasando en ciudad bótica Vienes aquí a pernao Déjate Déjate Está ahí cagado Yo tengo tu más cara Ese lo que hizo mucho bullying Creo que Te hizo mucho bullying Te hizo mucho bullying Creo que Hola Tú y yo Tú y yo Ahí estamos ¿Y qué tienes que decir al respecto? Alfred Informa al DPSG Que Roman Sainez fue atrapado Que lo recojan en la iglesia De inmediato señor ¿Y? Sabes que es lo bueno contigo Batman Que hasta cuando pierdo Gano Adelante Llama a la policía Me encerrarán Claro Pero mi abogado logrará sacarme Antes del alba ¿Y sabes qué haré? Cuando salga Dedicaré cada minuto del día A perseguirte Y eliminarte Y lo mejor es Que no puedes hacer nada al respecto Porque el sistema judicial Que tanto amas Es un fraude Y tú Te entiendo De verdad Tú das risa No dejas de encerrarnos Y nosotros salimos Una y otra vez ¿Algo más que decir? Mejoras ¿Qué es cuando el chesito cada vez viene? ¿Algo más que decir? Bueno, te recordaré Que te hizo bullying El que se río de ti Todo el cuento fue El guasón Así que Qué lástima por tu parte Y ahí está tu máscara ¿Qué hace tu máscara ahí? Ah Ridículo Llega Me llamó la atención No me interesa No me interesa Ok Bueno, señor Máscara negra Sionis Lo dejé en ridículo Nuevamente Pero no me interesa Pero no me interesa Debería frustrar Tu frustración debería ir contra él No contra mí Pero Esa lo mismo Ridículo Bueno chicos No vamos a dejar el capítulo de Batman Arkhan Origins Hasta aquí Y decimos Todos hasta el momento De los criminales secundarios O no, los criminales nos faltan 3 Uno sé cuáles, pero los otros dos no tengo ni idea Así que Eso chicos Recuerden si les gustó el video denle un like para más Ese es el mejor Método para ver su apoyo Con el canal Y así pueden haber más videos continuos Más cosas, más series, más de todo Próximamente ojalá premios Sortar un premio o una cosa así Pero si no hay gente, me voy ¿Cómo voy a hacer esa hueá? Si crecemos, si ustedes comparten con sus amigos En redes sociales de todo el cuento podemos crecer Y hacer una junta, todo el cuento Crear una comunidad Pero lo más importante es ver su apoyo con un like Porque así yo veo que le interesa El trabajo, la dedicación Que le traigo, mi contenido Que a ustedes les gusta, eso es lo importante Así que eso Y como siempre dejo en la descripción el link de Facebook y Twitter Para que me sigan en redes sociales si no me han seguido Porque ahí se pueden enterar de más cosas Y de cuando se sube videos Y transmisión en vivo Porque a veces YouTube Una transmisión en vivo no avisa Y así no se lo pierdo Así es lo chicos Nos vemos en el próximo video Chau